¿Recuerdan que hablamos del supuesto progreso que iban a tener las tensas relaciones entre Estados Unidos y China después de la reunión que se llevó a cabo en la ciudad de San Francisco entre el mandatario chino Xi Jinping y el líder estadounidense Joe Baren? Pues ¿qué me dirían ustedes si en estos momentos yo les dijera que todo eso parece ser que se acaba de tirar a la basura? Esto porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Baren, dijo en una entrevista después de reunirse con Xi Jinping que sigue considerando al líder chino como un absoluto dictador Abróchense los cinturones porque aquí arrancamos Y vámonos rápidamente hasta la ciudad de San Francisco, California para hablar en esta primera noticia de algo que tiene que ver con que se bajan las esperanzas de que las relaciones entre Washington y Pekín se lleguen a restablecer a buenos términos Esto después de que Joe Baren dijera a los medios de comunicación después de que le preguntaron ¿Cómo considera a Xi Jinping y si sigue catalogándolo como un dictador? ¿Cómo lo ha hecho Joe Baren en los últimos meses? Y a esta pregunta Joe Baren contestó que sí, que lo sigue considerando un dictador Por eso les digo peregrinos que esto podría tirar a la basura el supuesto avance que habían tenido para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y China esta reunión en San Francisco entre Xi y Biden Después de que contestó esto, Joe Baren parece ser que se dio cuenta de que cometió un error y es que inmediatamente después, continuando con su respuesta dijo que lo considera así, pero que eso a final de cuentas no tenía mucha relevancia ya que Xi Jinping era líder de un país comunista y de un país que se basaba en unas leyes democráticas absolutamente distintas a las que se basan en Estados Unidos de alguna forma diciendo que sí lo considera un dictador pero que eso es válido en China De forma inmediata, el ministro de asuntos exteriores chino Wang Yi dijo que se postula como absolutamente en contra de estas declaraciones de Joe Baren y las catalogó como irresponsables precisamente porque se supone que fue una reunión para arreglar las tensiones entre China y Estados Unidos y aseguró Wang Yi, este tipo de declaraciones de Joe Baren no ayudan en lo más mínimo Mao Ning, la portavoz del ministro de asuntos exteriores de China también se pronunció al respecto y dijo que pareciera ser que varias personas en Estados Unidos se empeñan en hacer que no mejoren las relaciones entre Beijing y Washington aunque no especificó a qué persona se refería o si se refería a Joe Baren Les recuerdo que en marzo de este año Xi Jinping se aseguró un nuevo mandato su tercer mandato ya al frente de China esto sin presentar ningún candidato opositor a Xi Jinping de hecho se dice que desde Mao Zedong no ha habido un líder tan poderoso como Xi Jinping sobre todo por la fuerza que le ha puesto Xi Jinping a la economía y al ejército del gigante asiático pero también porque ha evitado que medios de comunicación ejerzan libertad de expresión esto porque no se admiten críticas ni a Xi Jinping ni al partido comunista chino por parte de Xi Jinping o de la delegación que le acompaña no hubo ninguna declaración hasta estos momentos en los cuales les estoy grabando el video pero como ya se los dije estas declaraciones de Joe Baren seguramente echarán muchas cosas a perder que aparentemente se habían logrado en esta reunión entre Xi Jinping y Joe Baren en la ciudad de San Francisco pero ustedes que piensan creen que sea posible que estas declaraciones de Joe Baren tire a la borda los supuestos avances que lograron en su reunión Xi y Biden y sobre todo les preguntaría si ustedes hubieran sido los cuestionados y no Joe Baren que hubieran respondido creen realmente que Xi Jinping sea un dictador y vámonos rápidamente hasta Kiev hasta la capital ucraniana para hablar de la primera salida al exterior que hace David Cameron el nuevo ministro de asuntos exteriores del Reino Unido precisamente para decir que su primera visita fue a Kiev todo esto ustedes ya lo saben para reafirmarle a Zelensky y a los ucranianos el apoyo férreo que tienen por parte de los británicos pero además de estar en Kiev David Cameron el nuevo ministro de asuntos exteriores británico también visitó Odessa junto a Zelensky la principal ciudad portuaria ucraniana que por cierto es objeto de bastantes ataques aéreos por parte del Kremlin recordemos que ahí se encuentran los principales almacenes de granos y cereales ucranianos hay que decir primero antes de entrar en materia que David Cameron el hoy nuevo ministro de asuntos exteriores del Reino Unido fue anteriormente ministro del Reino Unido y obviamente fue muy extraño que Rishi Sunak el primer ministro británico actual lo regresara al ámbito de la política en el Reino Unido sin embargo muchos aseguran que la experiencia de David Cameron servirá muchísimo para llevar al Reino Unido al nuevo nivel en la política exterior y no es de extrañarse que en este mes que se cumplen ya 21 meses desde que arrancó la invasión de Rusia ucrania haya decidido que su primer salida al exterior del Reino Unido sea Kiev David Cameron le dijo a Zelensky que el Reino Unido seguirá brindándole apoyo moral diplomático y sobre todo militar al pueblo ucraniano esto hasta que venzan a los rusos aseguró David Cameron a Zelensky que el apoyo militar del Reino Unido no va a detenerse hasta que no vean victoriosos a los ucranianos Zelensky le agradeció muchísimo estas declaraciones a David Cameron porque aseguró Zelensky en medio del conflicto en Medio Oriente el mundo está volteando a ver únicamente a la franja de Gaza y a Israel y han dejado de percatarse de la peligrosidad que representa que perdamos esta guerra en contra de los rusos pero esto aseguró Zelensky lo que nos estás diciendo de que el Reino Unido nos va a apoyar hasta la victoria nos da bastante tranquilidad recordemos que todo esto se da en medio de los amplios cuestionamientos occidentales a los ucranianos porque a pesar de tanto apoyo militar y económico durante varios meses pasados la contraofensiva ucraniana no ha tenido el éxito que se esperaba precisamente en el occidente David Cameron también se reunió con su homólogo el ministro de asuntos exteriores de Ucrania Dimitro Kuleva y Kuleva aseguró que está seguro de que el Reino Unido va a cumplir su promesa de financiar económica y militarmente a Kiev para vencer a los rusos y como ya se los dije inmediatamente después de su reunión con Zelensky en Kiev visitó Odessa la principal ciudad portuaria ucraniana en donde se encuentran los más grandes almacenes de granos y cereales Cameron destacó el trabajo de Zelensky para llevar a cabo la fabricación de un corredor seguro en el Mar Negro para que buques exporten los granos y cereales ucranianos y elogió precisamente el papel de Zelensky para que sistemas de defensa aéreo ucranianos detengan los ataques rusos que puedan irse dirigidos hacia estos buques ucranianos desde el mes de agosto que Ucrania desarrolló este corredor seguro han logrado exportar 4 millones de toneladas cúbicas de granos y cereales ucranianos y dijo David Cameron Ucrania esto lo está utilizando para su beneficio precisamente para su economía pero también ayuda que no haya una crisis alimentaria en el mundo recordemos que Rusia y Ucrania son los principales exportadores mundiales de granos y cereales en todo el mundo pero ustedes que piensan creen realmente que el Reino Unido tenga la solvencia económica y sobre todo militar para apoyar a Ucrania por tiempo ilimitado hasta que logren vencer a los rusos y sobre todo les preguntaría ustedes creen realmente que el mundo está abandonando Ucrania precisamente por el conflicto en Medio Oriente entre Israel y el grupo extremista de Hamas creen ustedes que Washington y todos los miembros de la OTAN excepto el Reino Unido le están dando la espalda a Zelensky y a los ucranianos o creen que mantendrán el apoyo ilimitado como lo han prometido precisamente a Zelensky y a todo el ejército hasta vencer a los rusos y vámonos rápidamente de nuevo hasta la ciudad de San Francisco para hablar en esta siguiente noticia de declaraciones que siguen surgiendo después de la reunión entre Joe Beren y Xi Jinping y es que ahora se da a conocer que en la reunión Xi Jinping le dijo a Joe Beren que el tema más peligroso y más grande que tienen Estados Unidos y China es el tema de la isla taiwanesa dicen que de alguna forma Xi Jinping le dijo a Joe Beren que el tema Taiwán es una línea roja que Estados Unidos no quiere cruzar Xi Jinping además le habría expresado a Joe Beren que la intención de China es llevar a cabo la reunificación de forma pacífica pero que también le dijo que China no va a renunciar a su legítimo derecho de utilizar la fuerza para reunificar a toda China es decir para agrupar a Taiwán sin embargo aparentemente Xi Jinping le dijo a Joe Beren que en estos momentos China no se estaba preparando realmente para una inversión a la isla taiwanesa pero que Joe Beren le dijo que Estados Unidos no va a cambiar su política con respecto a Taiwán es decir que va a seguirlos apoyando con poderío militar defensivo para que se defiendan ante una hipotética invasión por parte de Pekín Joe Beren habría dejado bien en claro entonces que el objetivo de Washington es mantener el status quo en toda la región del Indo-Pacífico es decir mantener las cosas así como están eso incluye que Taiwán no pertenezca directamente en términos económicos y políticos a la China continental de Xi Jinping recuerden ustedes que en los últimos 18 meses China ha llevado a cabo dos ejercicios masivos a gran escala a niveles aéreos y a niveles marítimos simulando una invasión en contra de la isla precisamente por eso el pentágono de los Estados Unidos dice que China se estaría preparando para que en el año del 2027 pudieran llevar a cabo una invasión efectiva a Taiwán el pentágono asegura en un informe que da a conocer anualmente sobre las amenazas que tienen los aliados estadounidenses por todo el mundo que Xi Jinping le pidió a toda la flota naval de China que estén preparados para que en el 2027 puedan llevar a cabo sin mayor problema una invasión efectiva a la isla algo que China y Xi Jinping siguen negando contundentemente ante esto se pronunció al respecto la líder taiwanesa Tsai Jingwen y dijo que Taiwán jamás va a buscar la confrontación en contra de China pero que si van a estar más que listos y preparados para defender el territorio en el dado caso de que China decida utilizar su fuerza militar en contra de los taiwaneses pero ustedes que piensan consideran que es cierto que China se está preparando para que en el año del 2027 las fuerzas navales y aéreas puedan llevar a cabo una invasión efectiva o le creemos a Xi Jinping que asegura no se está preparando para invadir la isla taiwanesa que creen que hará Estados Unidos al respecto creen que entraría en conflicto militar directamente en contra de China eso créanme sería el inicio de la tercera guerra mundial y vámonos rápidamente hasta la franja de Gaza para hablar en esta siguiente noticia del hecho de que ingenieros y militares israelíes han anunciado que encontraron una entrada a unos túneles del grupo extremista de Hamas en uno de los principales hospitales en la franja de Gaza ubicados en el norte y aseguraron además que detonaron varios explosivos dentro y sobre todo en el exterior para bloquear la entrada a este tipo de túneles lo que provocó que se vieran bastantes explosiones a lo largo de varios kilómetros en carreteras aledañas todo esto aseguró el ejército de Israel tiene que ver con que los explosivos del ejército de Israel hicieron que detonaran los explosivos de Hamas que estaban en el interior de estos túneles que acabaron hay que recordar que altos mandos militares israelíes han dicho que la prioridad en estos momentos y una siguiente etapa es acabar con todos los túneles del grupo extremista de Hamas ¿cuál es el problema de este objetivo? que los rehenes que tienen su poder Hamas están precisamente ubicados en estos túneles lo cual dificulta el que Israel pueda acabarlos el ejército de Israel también dijo que está utilizando robots y otras tecnologías remotas para no exponerse ante los extremistas de Hamas que obviamente tendrían la ventaja en contra de los militares israelíes ya que ellos conocen a la perfección todos estos túneles recordemos que el grupo extremista de Hamas utiliza todos estos túneles para ataque para contrabando y para almacenamiento de poderío militar pero también como cuarteles generales de hecho les recuerdo que ahí se encuentran los rehenes que en estos momentos todavía mantienen el grupo extremista de Hamas Israel ha dicho que los túneles se encuentran entre 20 y 80 metros bajo tierra Benjamín Etanyahu el primer ministro israelí aseguró que alrededor de 130 túneles en estos momentos han sido acabados sin embargo el ejército de Israel asegura que no está dando información precisa y muy amplia para no avisarles a los extremistas de Hamas en donde se encuentran los militares israelíes llevando a cabo la destrucción de todos estos túneles ustedes que piensan creen realmente que Israel pueda cumplir su objetivo de desactivar y desarticular toda esta red de túneles del grupo extremista de Hamas ustedes consideran que en un enfrentamiento directo subterráneo tendrían la ventaja a los extremistas debido a que aseguran ellos conocen a la perfección todos estos túneles algo que no pueden hacer los israelíes y vamos rápidamente hasta Kiev hasta Ucrania para hablar en esta siguiente noticia de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que los ucranianos ya están tomando más que nunca la iniciativa de desactivar y acabar con la flota naval de Rusia que está estacionada en el mar negro en el puerto de Sebastopol aseguró Zelensky que los rusos jamás pensaron que Ucrania iba a tener el poderío militar naval suficiente con drones militares marítimos para acabar y poner de rodillas a toda la flota naval del Kremlin Zelensky aseguró que Ucrania ha logrado poner de rodillas a todos los rusos que operan la flota naval en el mar negro y aseguró que Ucrania mantiene liderazgo en el mar negro ante esto le agradeció la participación a Rumania a Turquía y a Moldavia ya que aseguró Zelensky estos países nos han ayudado o a exportar nuestros granos y cereales a través del mar negro o a llevar a cabo ataques efectivos en contra de la flota naval rusa en estos momentos se dice que Rusia está sacando buques de guerra y submarinos que tenía estacionados ahí en el puerto de Sebastopol en Crimea algo que obviamente le beneficiaría a Ucrania en sus objetivos de recuperar la península de Crimea ya que si la flota naval de Rusia sale de esta región pues tendrían de alguna forma menos resistencia militar por parte de Rusia ante una invasión pero ustedes que piensan creen realmente que pueda ser posible la recuperación por parte de los ucranianos de la península de Crimea ustedes creen que Rusia está de rodillas con su flota naval en el mar negro creen que Putin realmente dará la orden de que la flota naval del Kremlin en el mar negro abandone Crimea yo la verdad es que lo dudo mucho y vamonos rápidamente hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York para hablar en esta sexta y última noticia de que el Consejo de Seguridad aprobó la resolución para exigirle a Israel que lleve a cabo pausas humanitarias para que se les permita entrar a todos los miembros de las Naciones Unidas con más ayuda humanitaria a la Franja de Gaza ya no solamente por el paso de Rafa desde Egipto sino también por varios puntos desde Israel el Consejo de Seguridad completo recuerden que tiene 15 miembros y la votación agrupó a 12 participantes que se posicionaron a favor de esta resolución tres países se pusieron en abstención sin embargo pasó la resolución porque ningún país con capacidad de veto veto valga la redundancia esta resolución recordemos que los países con capacidad de veto son los 5 miembros permanentes del Consejo China Rusia Reino Unido Francia y Estados Unidos Estados Unidos Rusia y Reino Unido se abstuvieron pero no vetaron esta resolución mucha atención porque les voy a decir porque se abstuvieron primero que nada Estados Unidos y Reino Unido se abstuvieron porque esta resolución no pide que se condene al grupo extremista de Hamas por los actos que cometieron en Israel el 7 de octubre y por su parte Rusia se abstuvo porque la resolución no habla de un alto al fuego completo sino de pausas humanitarias y Rusia exige un alto al fuego completo y de inmediato la resolución también especifica que el grupo extremista de Hamas debe deliberar inmediatamente a todos los rehenes que tiene bajo su poder sin embargo hay que decir que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no le exige como tal a Israel o a cualquier país que esté en conflicto que lleve a cabo las indicaciones del Consejo de Seguridad únicamente son indicaciones que no necesariamente tiene que seguir y es que no hay mecanismos para obligar a nadie a llevar a cabo las resoluciones que salen desde el Consejo de Seguridad ustedes que piensan creen realmente que pueda ser posible que jamás libera todos los rehenes y que Israel lleve a cabo pausas humanitarias recuerden ustedes que Israel ha dicho que no quiere llevar a cabo pausas humanitarias prolongadas porque éstas beneficiarían al grupo extremista de jamás para reagruparse reorganizarse y rearmarse y llevar a cabo ataques más feroces en contra de los israelíes y bueno me ha llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima